Buenas tardes, amigos y seguidores de la página de YouTube de Bonzun. Les saluda su amigo y servidor, el mismo presentador de la página. En esta tarde estamos con nuestras dos maestras invitadas de maestras de órgano, Nelly Martínez Jiménez, que le doy una cordial bienvenida, y Soledad Hernández Méndez. Antes que nada, quiero darle las gracias por aceptar esta breve reseña y quiero en primer lugar darle la más cordial bienvenida a la maestra Nelly por haber venido del DF a dar este concierto tan maravilloso de órgano. Muchas gracias y recibo nuestra cordial bienvenida aquí a Tlacochahuaya. Gracias por haber visitado. Y pues tenemos también a Soledad. Gracias por haber aceptado esta invitación y por difundir estas actividades de estos conciertos que nos ayudan mucho para difundir el órgano de Tlacochahuaya. Solamente quisiera empezar con una pregunta muy breve. ¿Cómo es que empieza ese interés de ustedes por la música y por la música de órgano específicamente? Si nos puede decir, Nelly. Desde niña siempre me gustó la música, desde pequeña y es algo que con lo que ya nací. Muy bien, un talento nato, ¿no? Muy bien. Mis padres escuchaban música clásica y fue donde me gustó mucho la música, pero no tuve la oportunidad de estudiar desde pequeña, sino que ya más grande. Ah, muy bien. Y yo inicié mis estudios, pues de piano, pero de una manera muy formal. Ajá. Pero pues lo disfruté mucho. Después entré a la Escuela Nacional de Música, donde entré a la carrera de clavecina. Ah, muy bien. Estudí, pues, a los años. Después entré, conocí el órgano en el diplomado. En uno de los diplomados que hace, en el año 2003, entré al... Al órgano, formalmente. Y pues me gustó mucho. Dentro de las actividades del diplomado, hubo una visita a Oaxaca. Conocimos el órgano de la soledad. Ah, muy bien. Y fue ahí donde nació más el gusto por este instrumento. Y decidí volver, pues, ser organista. Muy bien. Y entré al mes o menos de haber visitado Oaxaca. De verdad, ahí fue donde me nació. Oaxaca fue la chispa que realmente le hizo empezar. Sí, donde me encantó más el órgano. Y entré a la carrera de órgano con Escuela Nacional de Música. Y, pues, después tenía que elegir, porque podía entrar a propiedad tipo en órgano. Pero, si yo continuaba en clavecina en licenciatura, ya no podía. Entonces, tenía que decidir. Oh, tenía que escoger. Y decidí por el órgano. Entonces, me cambié de carrera y entré a la carrera de órgano donde terminé la licenciatura. Muy bien. En dos años, hice dos años en órgano. Yo tengo dos de licenciatura, cuando normalmente la carrera es de siete. Pero, como yo ya tenía estudios en clavecina, lo hice rápido. Oh, muy bien. Le ayudó también. Sí, y sobre todo por el gusto. Y ahí fue. La pasión que se tiene, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ha sido muy grande. Excelente, gracias. Soledad. Ah, bueno, pues, este, mi gusto nació, bueno, desde pequeña, hasta la música. Pues aquí, Tlacochabue, es un pueblo de tradición de música. Tradición musical. Música, de baño de viento y otras cantores también. Este, pero igual, desafortunadamente yo no pude ingresar desde pequeña al estudio de la música, puesto que las bandas aún no estaba como la tradición, no participaban. Las mujeres, exacto. Más en las cumbres, sí, entonces, este, pues, se fue como prolongando el gusto y la práctica. Y, pues, yo se entré directo a estudiar en orden histórico, pero, pues, en bases, ¿no? Sólidas de solfeo y de música. Sí. Con todo, desde abajo. Muy bien. Con el conocimiento del solfeo. Y luego, digitación antigua, todo fue nuevo para mí. Incluso la mecánica del instrumento del órgano es distinta a otros. Es completamente diferente, ¿no? Exacto. Y, este, bueno, yo teniendo aquí el instrumento, pues, no conocía el órgano ni nada de esto. Este, por un concierto que vino a dar el maestro Gustavo Delgado Parra, aquí en Tlacochabueya. Ok. Este, bueno, yo subo por curiosidad al coro. Ah. Encuentro al maestro y me dice que ya lleva varios intentos por buscar gente de la comunidad. Local, ¿no? Exactamente. Hay que empezar a estudiar en el órgano. Y le dije que yo tenía interés, pero no tenía muchos estudios. Uh-huh. Y, pues, me aceptó y entré desde lo básico con él. Y, pues, ya estaba en grado, ya tenía 19 años cuando empecé con él. Y, este, al mismo tiempo empecé a estudiar música y, pues, yo conmigo con la licenciatura que me estaba eligiendo. Ah, muy bien. Es educación. Entonces, estudió de ciencias de la educación y música al mismo tiempo. Oh, excelente. Este, y, pues, el maestro nos lleva a los diplomados al Centro Nacional de las Artes. Son diplomados que traen en los festivales internacionales de música. Ah, ok. Y nos dan clases en los instrumentos. Perfecto. En la academia, en la clase, en la clase. Y ahí se conocen también. Ya llenamos. Qué bien. Y se dice que es el órgano que nos conoce. Muy bien. Muy bien, ahora, este, los proyectos como esta Academia Mexicana de Música Antigua para Órganos son elementales para dar a conocer estos instrumentos, yo creo, porque Oaxaca tiene ese acervo, pero es necesario difundirlo, promoverlo. Escuchamos música bastante interesante de Cabezón, de Cabaniles. ¿Existe algún proyecto, tienen contemplado algún proyecto de difusión de música de órgano mexicano que probablemente se descubra o que se esté tratando de catalogar o de investigar? Bueno, en este caso, este festival, bueno, este festival se le dedica a un músico español que se llama de Cabezón. Cabezón, ajá. Este, pero, pues, dentro del repertorio que nos da el maestro, este, sí hay música de autores mexicanos. Mexicanos, ok. Pues, este, de algunos autores anónimos o que están en un proceso de investigación. De investigación, ok. Aún no tenemos como un archivo. Concreto. Concreto. Simplemente, este, sí hay obras, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de Oaxaca, están los archivos en la Catedral de los Padres Fernández, pero son de música española, músicos españoles. Perfecto, con estilos españoles. Este, hay un músico que es, este, guajanqueño que es Antonio de Salazar, pero aún no tenemos como ese repertorio que manejen. Ah, muy bien. Está como en proceso de. En proceso. De trabajar su futuro. Y ahorita, este, como el festival está dedicado a músico español, este, este, está como esta corriente. Muy bien. Y poco a poco, ¿no? Claro, sí, yo creo que más adelante se haría como una excelente adición al repertorio que ya de por sí existe, ¿no? Muy bien, gracias. Ahora, eh, quiero enfatizar esto como organista local, ¿no? O sea, nos da mucha, mucha alegría, en primer lugar, de que ya de hace tiempo haya existido esa iniciativa de tener una, un o una organista local, orgullosamente de Tlacochahuaya. O sea, ¿cuál es la perspectiva que tú tienes de este, pues de este proyecto tan especial de ser, de tener un órgano barroco en Tlacochahuaya y de ahora ser una organista local? Bueno, pues es, primero que nada es una emoción, es una pasión tocar este instrumento, porque pues es único, todos los órganos son únicos. Exacto. Son singulares y tienen características propias y eso nos hace interesantes y sentirse bien al momento de tocarlos, porque son irrepetibles. Y otra cosa que me gustaría y que estamos trabajando con los compañeros y con la academia, es darle discusión al instrumento y ojalá, ¿no?, que haya otras generaciones de Tlacochahuaya que vayan, se interesen por los instrumentos, vayan aprendiendo y es un grupo más grande. Perfecto. Y que tengan como la oportunidad de ir a especializarse en el órgano. Exacto. Muy bien.